Muy buenas tardes, hoy voy a presentar un tema muy interesante y preocupante a la vez. Los problemas medioambientales y el cuidado de la Amazonía. Comenzamos. La Amazonía es considerada como el pulmón de Sudamérica. Sin embargo, en la actualidad se ve afectada por la deforestación, la minería ilegal y la contaminación en los ríos. Esto es un golpe duro tanto en los pobladores como en los animales. No obstante, el tráfico ilícal de fauna silvestre es un problema, como también la falta de cultura, es decir, cazar sin control. Existe una estrategia que permite que las personas puedan beneficiarse a cambio de preservar la Amazonía peruana. Como proteger a los animales una temporada para que siga reproduciéndose. Y en otra, cazar un pequeño porcentaje. Un dato curioso. Perú es el país del mundo con mayor número de especies de mariposas. ¡Wow! Hay 25.000 especies de plantas. Y en las áreas naturales protegidas más conocidas encontramos al Parque Nacional de Huascarán, al Parque Nacional de Manú, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional de Didicaca y mucho más. En las zonas turísticas más conocidas vamos a ver a Machu Picchu, Valle de Colca, Linas de Nazca, Islas Ballestas y mucho más. Ahora, se preguntarán, ¿cómo pueden proteger la Amazonía? Es sencillo. Eviten comprar los objetos de oro sin saber su procedencia. Ser responsables en su consumo y apoyar a la reforestación. Metacognición. ¿Qué aprendiste desde el tema? Aprendí que la Amazonía está amenazada por varios factores y que nosotros somos los únicos que podemos acabar con esto. ¿Para qué me va a servir o para qué me va a ser útil esto en mi vida diaria? Muy útil. Para yo no comprar objetos de oro sin saber de dónde vinieron.